Es un gusto para mí y para mi familia estar otra vez entre ustedes y disfrutar de esta presencia del Señor tan deliciosa, tan especial Hemos estado reflexionando el fin de semana sobre el Salmo 23 y le quiero invitar a que usted abra su Biblia o la encienda si la tiene en su celular Y busca el Salmo 23 recordamos como dice el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo Confortará mi alma me guiará por sendas de justicia aunque ande en valle no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado unges mi cabeza mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días Que belleza no Es el Salmo de un hombre que escribe estremecido por la realidad de que Dios es lo que Él es para sus ovejas Es un muchacho que desde temprano se entrenó en el campo para cuidar las ovejas de su padre Una de las de los oficios más nobles que podía tener una persona también de los más necesarios de los más humildes Un oficio que ocupó con toda dignidad fue un muchacho que peleó con fieras incluso para salvar esas ovejas Es alguien que aprendió que el celo de Dios es por su casa, por sus hijos, por lo que Él dice que es suyo Y por eso cuando Él inicia ese poema dice con toda pasión el Señor es mi pastor y yo sé una cosa Nada, nada, nada me faltará Si hay alguien que sabe cómo llenar el alma de un ser humano es ese que se llama nuestro pastor ¿Verdad que sí? Él sabía, David sabía cómo cuidar, cómo confortar, cómo defender, cómo guiar a esas ovejas Y por lo tanto Él puede decirnos a nosotros también Yo sé quién es el que puede llevar al alma del ser humano a lugares de delicados pastos De aguas frescas donde su espíritu, su corazón puede refrescarse como en ningún otro lugar Y es nuestro Padre Celestial, Él reclama que tú le llames tu padre, tu pastor Él reclama que tú eres su oveja, las ovejas eran preciosas, eran caras Un hombre que tenía ovejas era un hombre rico, un hombre que tenía muchas ovejas era un hombre muy rico ¿Por qué? Porque la oveja es una propiedad preciosa estimada en la antigüedad Cuando el Señor te dice, el Señor es tu pastor, nada te faltará Quiere decir que tú eres una oveja, no eres cualquier cosa, eres caro para Dios Costaste la sangre de nuestro Señor Jesucristo Para que estés en el redil del Señor y Él te llame oveja suya Es porque Él te considera preciado, valioso El salmista nos relata en ese salmo los viajes, las estaciones que tiene por las que pasa una oveja durante el año Y comienza en un lugar de pastos verdes, aguas quietas, en el rancho en donde su pastor lo cuida En donde todo es conocido, en donde en la noche lo llevan al redil, lo protegen allí Es lo conocido, pero luego Él comienza un viaje Y nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte Y entonces nos habla del verano, el calor del verano cuando el pastor tiene que hacer provisión para sus ovejas Los pastos van a estar escasos, se van a secar Y entonces en lugares, países incluso el día de hoy en donde la gente tiene rebaños Al venir el verano los pastores comienzan a dirigir sus rebaños hacia las montañas Hacia lugares altos, los van a pasar por lugares difíciles, por valles Valles en donde hay provisión, pero también donde hay peligros Valles entre montañas en donde las tormentas van a ser recias En donde los depredadores van a estar al acecho En donde la planicia, más bien el suelo va a ser escabroso, peligroso Sin embargo el pastor conoce ese camino porque Él es el que va delante de ellas Como dice nuestro Señor en el Nuevo Testamento Yo soy el buen pastor y es el pastor que ama sus ovejas Y Él va delante de ellas y las guía con su voz Y ellas reconocen su voz porque le pertenecen Nos habla el salmista de que para ser ovejas del Señor tenemos que ser dóciles Tenemos que saber escuchar su voz, tenemos que estar cerquita de Él Tenemos que procurar que Él nos pastoree, que nos enseñe ¿Cómo suena su voz? ¿Cómo podemos ser guiados por Él? Necesitamos de esa vara y de ese callado también Y habla de dos aspectos del cuidado de Dios sobre nosotros Que es su palabra, que es vara de autoridad Que nos defiende del enemigo, que nos protege del mal Pero también es callado, la dulzura de uno que atrae a las más pequeñas Y las guarda cerquita de sus madres Un callado que sirve para rescatar a la que se va Por un peñasco Es el cuidado tierno del Espíritu Santo A donde el pastor nos invita a estar La Biblia dice, el salmista dice Aunque pase por ese valle no tendré temor porque tú estás conmigo La diferencia en la vida de las ovejas la hace el pastor Las ovejas no se defienden solas, necesitan de un pastor Así usted y yo podemos ser muy capaces en muchas cosas Pero necesitamos a ese buen pastor Que es como muro alrededor de nosotros ¿Verdad que sí? Él avanza en esa historia Estamos en pleno verano Han pasado ya los valles para llegar a lugares más altos Y hemos llegado a esos lugares Y Él dice, sirves mesa delante de mí En presencia de mis enemigos Mi copa está rebosando, estoy feliz Y entonces es el tiempo en que finalmente Ha terminado ese peregrinar del verano Y los pastores llevan a sus ovejas a las planincies Fíjense, las planincies, las mesetas Las mesas naturales en las montañas Lugares planos En donde la visión puede permitirle al pastor Controlar, mirar Defender a sus ovejas con mayor facilidad No es tan fácil en el camino hacia allá Pero allí Él está en una mesa Esa es la mesa que el pastor preparó Para sus ovejas durante el otoño pasado Que revisó, que miró durante la primavera Para estar seguro que cuando el calor abajo viniera Ellas iban a estar en un lugar que Él conoce bien Donde hay aguas, donde hay pastos En donde Él también ha revisado Que cuáles animales, cuáles depredadores Pueden ser los que puedan acechar en ese momento O en esos meses a las ovejas No es un lugar extraño, ya lo dije Es un lugar que Él preparó con cuidado En la primavera Él subió a buscar esas mesetas A preparar esa mesa En donde va a recibir a sus ovejas Como si Él fuera un anfitrión Va a servirles una mesa Va a llevar sal con Él Que es importantísima para las ovejas Va a poner grupos de sal Por varias partes En donde ellas van a poder estar comiendo Va a revisar los pastos Va a tener cuidado de un peligro Que hay en las planicies En las montañas Una mala hierba Que es tan terrible Que puede provocar Comerla puede provocar Eventualmente hasta la ceguera De las ovejas Las ovejas no saben Distinguir entre pasto Y mala hierba Que crece entre el pasto Así es que el pastor Se va en la primavera Y arranca esas hierbas Observa donde puede haber peligro Y saca todo lo que puede Para que el campo esté libre Con pasto limpio Listo para ser consumido Por las ovejas Que tremendo Va a tener que vaciar estanques En donde las hojas En el otoño pasado Quedaron Y se estancaron las aguas Él va a limpiar todo eso Señores Él que es un buen pastor Va a estar preparando En el verano Cuando el calor El más intenso Va a preparar un lugar De refugio De provisión De cuidado Para sus ovejas Es una imagen preciosa Del cuidado de Dios Sobre tu vida Y sobre mi vida Cuando el verano Arrecia En la vida De los seres humanos El salmista nos está diciendo No se preocupen No tengan miedo Cuando ustedes hayan pasado Transiciones peligrosas Cuando ustedes estén siendo Afligidos por pruebas Y dificultades No se asusten Cuando el enemigo Venga arreciando Contra ustedes Con su furia No tengan miedo Porque aun delante De nuestros enemigos Dios sabe preparar Una mesa Él va a darte Su gracia Él va a darte Alimento Él va a darte Palabra propicia Para el momento Oportuna Para tu lucha Él va a enviarte Ayuda por el Espíritu Santo Tú no vas a estar Solo allí ¿Por qué? Porque Él ha caminado Delante Él sabe Cómo ser un anfitrión De sus ovejas Son las épocas De mayor intimidad El pastor está solo Sus ayudantes Han quedado abajo Su familia Pero las ovejas Están seguras Porque el pastor Está allí Él está claro De que hay coyotes Hay osos Quizás haya gatos Salvajes Que están allí Pero está preparado Listo Conoce el terreno No te va a llevar A un lugar Que Él No ha vencido Chequeado Revisado Primero Él es un buen Pastor No hay situación No hay lucha No hay prueba Que Dios Que Dios No conozca No hay situación Que tome por sorpresa A tu Dios Él ha caminado Ya adelante Y Él Ha asegurado Esa victoria La imagen Fíjense Cambia de pronto Cuando se nos dice Que Él prepara mesa Para nosotros Es evidente Como algunos Han interpretado Que se trata De esa ocupación Del pastor En el verano Que les acabo De describir Pero otros Ven una transición En la poesía En donde No se está hablando Ya de un pastor Y ovejas Se está hablando De un anfitrión Una mesa Y una fiesta Eso pasa en la Biblia Ustedes saben Hay momentos en la Biblia En donde Dios Nos está hablando De principios espirituales Importantes Y Él va a usar Ejemplos de pastores Y ovejas Para hablarnos Después de Él Y la gente Como es este caso Se acuerdan ustedes Por ejemplo De que a Jesús Lo criticaron Porque en una ocasión En el Evangelio De San Juan Perdón De Lucas Jesús sanó A una mujer Jorobada El día sábado Y los líderes Religiosos Se enojaron con Él Y en su defensa Jesús Utilizó la imagen De un animal Para luego hablar De el amor de Dios Hacia nosotros ¿Se acuerdan ustedes Que Él dijo ¿Cuál de ustedes Si tuviera un burro Y se cae En un hoyo En un precipicio El sábado ¿No lo sacaría De allí el sábado? La respuesta es obvia Y entonces Él contesta ¿Cuánto más No sería legal De que Dios rescate A una mujer Que por tantos años Estuvo oprimida Por el diablo? Y están viendo La transición Se habla de un animal Para llevarnos A el corazón De Dios Hacia los seres humanos Es una transición Maravillosa Y si pensamos En eso Vamos a tener Que entonces Entender Que cuando el salmista Está hablando De una mesa De alimento Dios Está dejando De ser El pastor Y se está pintando Como el anfitrión En una mesa En una casa Es una imagen Bellísima ¿Quiénes creen Que son los invitados? Somos ustedes Y yo Es la mesa De la fiesta De Dios De la gracia De la misericordia De Dios Para con nosotros Y nos está diciendo Algo En las épocas De mayor lucha Para ustedes Dios Tiene una mesa Preparada Para cada uno De nosotros Es bellísimo ¿No? Usted se acordará Quiero traer A colación Algo que es importante Se acordará Que en la antigüedad Hay personas ricas Que presentaban banquetes Para sus amigos Y voy a decir Algo más acá Abraham por ejemplo Invita al Señor Allá en Génesis Se nos dice Que estando Afuera de su tienda Al mediodía Vio al Señor Con dos acompañantes Que eran ángeles Que pasaban al frente De su casa Y les rogó Que se quedaran Un minuto Unos minutos En su casa Y cuando El Señor accede Abraham lo pasa Adelante y rápido Le dice a Sara Prepara alimento Y entonces Sara corre Prepara alimento Sienta al Señor Le lavan los pies Y le ofrecen Un banquete Y después de eso El Señor bendice A Abraham Con el cumplimiento De un hijo Que vendrá en un año ¿Se acuerdan de eso? Esa hospitalidad Extraordinaria De Abraham Es lo que hacía Un hombre rico Pudiente En la antigüedad Para mostrar Su riqueza Usted sabe Que el día de hoy A diferencia De lo que hacía La gente antes Cuando usted Quiere mostrar Su comodidad financiera Pues usted Luce las marcas Usted Se compra mejores carros Que quiere usar Ropa solo de marca Que bueno Que no me lo están preguntando Pero me acabo De ir de vacaciones A Suiza Y usted comienza A alardear De cosas Cosas así Lo que usted Tiene Lo que usted Compra El precio De los regalos Que usted Le da a la gente Pero en la antigüedad Las personas No hacían eso Las personas No lucían Camellos O no lucían Sus ovejas La manera La manera De mostrar Su riqueza Era montando Una gran fiesta Y una gran comida Para los que consideraba Sus amigos Que curioso ¿Verdad? Y otra cosa Que es interesante En la antigüedad Aunque usted Fuera un hombre Muy rico Que está mostrando Su generosidad Y su riqueza A través de un banquete La persona Que cocina No es este señor La mujer Es la que cocina Bueno Eso no es nuevo Tan nuevo Todavía al día de hoy Pero voy a un punto Es bonito Pensar en esto Porque Dios Se compara Al anfitrión Que recibe El corazón De sus hijos Para ofrecerles Una fiesta En sus épocas De lucha Quiere decir Que hay un lado Del corazón Un lado femenino Del corazón de Dios Que toma lugar En este salmo En donde Dios Dice Yo soy No solamente El que tiene El alimento Sino el que prepara La mesa Con gusto Para ustedes La imagen es bella En la antigüedad No estamos hablando De una mesa Como la que nosotros Tenemos La gente en la antigüedad No comía en mesas La gente tendía Alfombras Y cuando el salmista Dice tú preparas mesa En realidad nos está diciendo Tú pones las alfombras Para que nos sentemos A comer juntos El alimento Lo das tú La alfombra La pones tú El ambiente Lo pones tú Tú eres el mejor Anfitrión que hay En el verano cálido Yo sé que hay una mesa Preparada para mí Que es la gracia de Dios Sobre mi vida Es una imagen bellísima Pero que nos habla A nosotros No solamente De una gracia Que es una ayuda Que Dios nos quiere mandar En el tiempo de prueba Nos habla del evangelio mismo Usted sabe que esa mesa Que prepara Dios Para nosotros Es la mesa De su gracia Es la mesa De su perdón Yo quiero que usted Vea esa imagen Por ejemplo En San Juan Capítulo 14 Jesús nos dijo A nosotros No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar de mi Padre Hay lugar más que suficiente Está leyendo eso ¿Por qué no lo dice conmigo? En el hogar de mi Padre Hay lugar más que suficiente Voy a prepararles lugar ¿De qué habla Jesús? Siempre hemos leído eso Yo no sé si pasa aquí Pero se lee ese versículo En los funerales Ay ya el hermano partió A la morada Que el Señor tiene Y es cierto Eso es cierto Pero no cree usted Que es justo pensar Que Jesús está hablando De un espacio De una provisión De la que podemos disfrutar Usted y yo Hoy en nuestro momento De necesidad Jesús nos está diciendo Yo voy a asegurarme Que en el corazón del Padre Haya tapetes listos Para que ustedes se sienten A tener comunión con Él ¿Qué le parece eso? La Escritura nos dice a nosotros Por ejemplo Este es un versículo Que usted tiene que leer Tiene que guardar Segunda de Pedro Nos dice Dios utilizó su poder Para darnos Todo Lo que necesitamos ¿Leyeron eso? Están aquí todavía ustedes ¿Sí? Todo Lo que necesitamos Y para que vivamos Como Él Quiere Pare ahí un momentito ¿Está leyendo eso? ¿Sabe usted Qué quiere decir Todo en el griego? Todo Así de sencillo Así de sencillo No se No se complique usted No tiene que ser Un experto en griego Todo es todo ¿Qué puede necesitar usted? ¿Qué puede necesitar usted? ¿Qué puede necesitar? Dios utilizó su poder Para ganar eso para usted En Cristo Jesús Wow No es tremendo Usted me dirá Mijo Pues dónde estaré Esa fiesta Que yo no la veo Por ningún lado Porque yo En mi vida espiritual La estoy viendo fea Pero oiga La fe Es la que trae Esto a la realidad Por eso Se lo estoy hablando Porque el Espíritu Santo Le va a levantar La fe a usted Para creer Que todo lo que usted Necesita Usted lo recibe De parte de Dios En Cristo Y dice Todo lo que usted necesita Para que vivamos Como Él quiere Eso si me gusta más todavía Porque si uno batalla En muchos momentos Para vivir A la altura De lo que Dios quiere Híjole Es serio Pero Dios dice Todo lo que tú Puedas necesitar Para vivir Como Dios quiere Ya te fue dado ¿Qué necesitas? Al que lo da A Cristo Al Espíritu Santo Que vive en ti Leo Adelante dice Por medio de Él Dios nos dio Perdón Todo eso Cuando nos hizo Conocer a Jesucristo Y por medio de Él Nos eligió Para que seamos Parte de su reino Maravilloso Cuatro Además Nos ha dado Todas las cosas ¿Qué? Importantes Y valiosas ¿Leyeron eso? No, ese Muchacho Está muy Raquítico Se ve que no han Almorzado ustedes Eso es de que Gritaran ustedes Miren Wow Yo sé que ustedes Son una iglesia Muy atenta Pero no importa Vale la pena De vez en cuando Despeina al que está A su lado Pegando un grito Un silbido O algo Dice Todas las cosas Importantes Importantes y valiosas Que nos prometió Por medio de ellas De esas promesas Ustedes Podrán ser Como Dios Y no como la gente Pecadora de este mundo Porque los malos deseos De esta gente Destruyen A los Demás Wow ¿Está viendo eso? ¿Qué necesitas hoy? Paz Gracias Santidad Justicia Dirección Sabiduría Todo ya te fue dado En Cristo Usted puede decir Hay gente que comienza a buscar Yo quiero Voy a un curso Del poder del Espíritu Santo Quiero poder Otro dice No yo voy a un curso de sanidad Necesito sanidad Otro dice Yo estoy tan herido Estoy hecho una miseria por dentro Voy a recibir sanidad interior Claro Busque todas esas cosas Pero le doy un secreto Aquí Váyase a la raíz Si usted tiene a Cristo Usted tiene todo eso Si usted busca Al Espíritu Santo Usted tiene todo eso Si usted vive Como ustedes cantan Si usted vive pegadito Yo de jovencito Buscaba que Dios me sanara Que yo decía Yo quiero ser libre Yo quiero caminar en esa libertad Y uno pasaba adelante Para que la gente orara Y yo decía Wow Me impresionaba Cuando la gente caía al piso Y yo decía Wow Que tremendo Ese sí que recibió Y a mí me pasaba muchas veces Que yo ni lloraba Yo decía Que problema Porque yo creía que La libertad se recibe De pronto en un momento En un instante Un Un Dos veinte Que le aplican a uno ahí Con el cruce de pierna Y todo Para que sea más impactante La caída Y este Pero de pronto un día El Espíritu Santo me dijo Tú quieres libertad Y le dije Sí Señor Quédate pegado Al que es Libertad Todo lo que tú necesites Hoy En tu lucha En tu reto En medio de la tentación Ya te fue dado Y eso se destapa Se manifiesta A través de la fe Dios tiene una mesa Preparada para ti Aún en presencia De tus enemigos Hace muchos años Yo estaba Visitando la ciudad De México Y De hecho Había visitado Varias veces Esta ciudad Y Las personas que me Servían de Anfitriones Me dejaban En el centro De la ciudad Porque ellos eran Abogados Tenían que ir a trabajar Y yo que iba A un congreso Y después de días De vacación Aprovechaba para ir A los museos Así es que yo Andaba por esa ciudad Como perro por su casa Claro Usted sabrá Que eso no es tan cierto Porque ya Los que me escucharon Antes Sabrán que yo me pierdo Con nada Mi GPS Es mi esposa Y entonces Pero yo más o menos Andaba por ahí En esta ocasión Me acompaña un amigo mío Que es jovencito Que vino al congreso De adoración conmigo Pero se tuvo que ir Antes que yo Tres, cuatro días antes Así es que Cuando las personas Que nos hospedaban No pudieron llevarnos Ellos alquilaron Un taxi Nos fuimos en taxi A las cuatro de la mañana Y cuando estábamos A punto de llegar Al aeropuerto Nos interceptó Un auto De la policía federal Que resultaron ser Corruptísimos Entraron al auto Nos golpearon Nos quitaron todo Después de unos minutos De dar vueltas por ahí Le pagaron al taxista Para que se fuera Nos metieron en su auto Y yo me encomendé Yo dije Ok, aquí la cosa ya es O sea, ya se llevaron Se llevaron todo Lo único familiar Y querido que teníamos aquí Era el taxista Que yo había conocido Hace media hora O sea, ya ¿Quién sabe qué va a pasar? Y comenzaron a caminar Por toda la ciudad Por varios barrios feos De la ciudad Y supe que estaba Siendo secuestrado Y no sabía Lo que iba a pasar Yo rompí a orar Con todo Los tipos se volvían locos Porque mi amigo y yo Orábamos en voz alta Y de pronto Orábamos en lenguas Y esos dijeron Ustedes están locos Cállense Yo dije Mira, la verdad que Si tengo que entrar a la gloria Voy a entrar orando Y se detuvieron un minuto Y estuvieron discutiendo Qué hacer con nosotros Y finalmente decidieron tirarnos Abrieron la puerta Y me dieron la patada Más preciosa Que en mi vida Me hayan dado Caminaron atrás de nosotros Como Qué sé yo Media cuadra Apuntándonos con una pistola Y finalmente salieron corriendo Y se fueron Yo estoy Yo estoy que ni lo creo O sea, yo estoy temblando Estoy No podía creer Lo que acababa de pasar Entonces busqué ayuda Un taxista Se aparece por ahí Borracho Hasta el último cabello O sea, era una cosa Que no se sostenía Yo le ayudé A meter la llave Así en la La llave En la puerta de su casa Y le dije Ayúdanos Le conté la historia Y me dijo No, mi hijo Yo con costos Llegué a mi casa Y cierra la puerta Y de pronto se sale Y me dice Mira, te voy a advertir Estás en una zona Muy peligrosa Quédate sentado ahí En la acera En la marquesina Espera que el sol salga Porque tú no sabes Y yo le dije Qué peor me puede pasar acá Qué cosa peor Dime dónde está el metro Y me dice Está a unas cuadras de acá Pero yo no te recomiendo Que vayas Le dije Ayúdanos a llegar Me dijo No puedo Cerró la puerta Salió Me dio unas monedas Y me dijo Si te atreves Con esto Llegas al aeropuerto Y nos fuimos caminando Por media calle Yo le digo a usted Claro, si alguien Me hubiese saludado Yo le hubiera dado un Yo estaba ya así tan Pero llegamos al metro Abrieron Nos fuimos al aeropuerto No sé cómo Logramos encontrar Un teléfono Mi amigo era muy bueno Con los números Se acordó el teléfono De una oficina De Marco Barrientos En México Que era amigo mío Y entonces Llamamos a uno de ellos Nos contestaron Como a las 8 de la mañana Y entonces vinieron Despedimos a George Para que se fuera En su vuelo No lo perdiera Y luego me llevaron A su casa Voy a decirles algo Yo a esta gente No la conocía Pero cuando me recibieron En el aeropuerto Era como si fueran Mi familia Me abrazaron Lloré Me sentí seguro Me llevaron a su casa Me dieron de desayunar Me abrieron el cuarto Me dejaron descansar Esa gente Se lució en detalles En la tarde me llevaron A una zona al sur De la ciudad Aunque yo ya dije No gracias Yo no quiero conocer Nada de la ciudad Me hicieron regalos Me llevaron a un parque En fin Fue una noche increíble Y yo me di cuenta Que aunque el enemigo Había planeado Destruirme Dios tenía una mesa Preparada para mí Mi esposa y yo Hemos comenzado Nuestra labor pastoral Muy recientemente Comencé esa labor Con cosas que yo soñaba hacer Como por ejemplo Yo quería casar A los muchachos En la iglesia A las personas Que soñaban con casarse Y Dios me dio ese gusto Con algunos amigos Que yo quiero mucho En la iglesia Lakewood Hoy estoy viendo A sus hijos Ya que vienen Es uno de esos gustos De la pastoral Bien bonito Quería bautizar gente También Y lo estoy haciendo Lo he hecho Obviamente quería enseñarle A la gente A amar a Dios A adorar a Dios Y lo estamos haciendo Pero ya me tocaron Parte de esas labores Pastorales Que no nos gustan Como cuando una enfermedad Toca la puerta De un amigo Y hace Un año más o menos Un poquito Año y medio Quizás Cae enfermo Un ingeniero Un hombre brillante Esposo de una señora Que está en el grupo De estudio bíblico De mi esposa Y encontraron Un tumor En su cerebro Y ese día La semana anterior El fin de semana anterior A que lo operaran Me llaman Nos llaman Para que vayamos A su casa Están viviendo Un momento Terrible Yo no recuerdo Ni que dije Cuando íbamos Mi esposa Y yo camino A esa casa No sabíamos Que íbamos a decir Que íbamos a hacer Yo solo le pedía Al Señor Que se apareciera En esa reunión Y fue así Fue así Estaban a punto De vivir un momento Y una etapa Súper difícil Pero Dios Tenía una mesa Preparada Y esa tarde Mientras orábamos Y conversábamos Nos dimos cuenta De que Dios Estaba dando Un giro En medio De la prueba A sus hijos La operación Se dio Dos días después O tres días después No recuerdo Y sacaron La mayor parte Del tumor Pero una parte Quedó en una zona Del cerebro En donde no podían Entrar Y nuestro amigo Entró en terapia En quimioterapia En fin Por nueve meses Algo pasa En la vida De una persona Cuando atraviesa Algo tan duro Como eso Es un hombre brillante Es un hombre Con toda la vida Por delante Cuarenta años Aproximadamente Un poquito más Es una prueba Durísima Pero Al mismo tiempo Que lo veíamos Caminar Una prueba tan dura Veíamos un milagro En su vida espiritual Aquel hombre Que estaba pasivo Dormido Comenzó a levantarse Su relación Con su esposa Cambió De la noche A la mañana Testimonio Que comenzamos A recibir Los meses Que siguieron Cuando esa mujer Decía Ese es el hombre Con el que yo Me había casado Ese es el hombre Al que yo amaba Ese es el hombre Al que yo soñaba Estar unida Toda la vida Un hombre Que comenzó A llamar A su familia A orar Todas las noches Sin falta Comenzaron A adorar juntos A Dios A orar juntos A estar agarraditos De la mano Del Señor Y aunque el enemigo Estaba rondando Con todo tipo De mensajes Dios los puso A comer En su mesa En paz En gracia Y en el mayor Milagro de todos Que la vida espiritual De alguien se levante Y que un matrimonio Vuelva a ser Lo que Dios Quería que fuera Termino acá Nuestro amigo Partió con el Señor Al final No sabíamos Que Ese era El valle De despedida No lo sabíamos Pero les puedo decir Una cosa Cada vez que entramos En ese Cuarto de hospital Cuando el comenzó A perder Su visión Su habla Su capacidad De moverse Veíamos a un hombre Que físicamente Se deterioraba Pero que cuando Tú hablabas Levantaba la mano Y glorificaba a Dios Nunca dejó Ni por un segundo De mantener Sus ojos En el buen pastor Y usted sabe Es una cosa Que uno no quiere pasar Que uno no quiere ver Pero puedo Dar testimonio En la vida de ellos Que Dios Sirve mesa Dio gracia A ese hombre Lo mantuvo conectado Adorándole Hasta que pasó A estar con su Señor Él sirve mesa Delante de ti En presencia De tus más Acérrimos Enemigos Hay tentaciones Tocando la puerta Hay noticias Que no te gustan Hay dificultades Terribles Quizás Hay situaciones Financieras De matrimonio No lo sé Dios sabe Pero vine aquí Para decirte No tengas miedo Dios Vuelca Lo que el enemigo Quiere hacer Para algo bueno En tu vida Dios va a nutrirte Dios va a sostenerte Recibe esa palabra En esta tarde Inclina su rostro Conmigo No hay anfitrión No hay anfitrión Más cuidadoso Que tu Dios Y en este verano De tu vida Él te dice Yo tengo provisión Para ti Quiero orar Por personas Que están En ese verano Personas que están Batallando Pero que hoy dicen Señor yo sé Que tú tienes Una mesa de provisión En donde voy a ver Tu gracia Escúcheme lo que Le voy a decir Dios luce Su gracia De una manera Más evidente En presencia De tus enemigos A Dios le encanta Celebrarte Fiesta Aunque El hermano mayor De la casa Se enoje Aunque los líderes En su época Se enojaban Jesús se sentaba A comer Con pecadores Porque sabía Que la salvación Llegaría A esas vidas La gracia Se luce De una manera Más evidente Cuando tú tienes A tus enemigos Rechinando los dientes Y diciendo Ese no lo merece Pero Dios dice Me cayó bien Yo voy a tener Misericordia de Él Yo voy a volcar La maldición En bendición Yo voy a volcar Esta trampa En un altar De adoración Los de ustedes Que estén En esa situación Pónganse de pie Los de ustedes Que quieren recibir Gracia de Dios Alcen esos brazos Donde ustedes estén Y reciban Esa fuerza de Dios Los trajo para eso Él sirvió una mesa Para ustedes hoy Aquí en esta reunión La presencia de Dios Se ha estado moviendo Desde que comenzamos ¿Por qué? Porque Dios está sirviéndote Una mesa Dios te está mandando ayuda Dios te ofrece Su gracia ¿Por qué? Y reciban